Estamos en la vía Rejo-Costa, cerca de la garita Rejo-Costa. Precio como el señor JJ Torres mandó a intermedir un bosque que está en la propiedad de la familia Figueredo. Con hectáreas de bosques cautivos, nativos, protegidos. Franjas de los caños. Está arreglando un predio aquí al frente. Ahí se ve toda la maleza que ha tumbado, los bosques que ha tumbado. Pero se metió aquí al frente contra el caño. Caño Morichito. Desemboca en el Caño Baclara. Vemos cómo acabó prácticamente de socoloto el bosque. Que es prohibido. Más o menos un área afectada de unos 100 metros cuadrados. 200 metros cuadrados por el bosque. Estas áreas no son del señor. Son propiedad de la familia Figueredo. Más de 50, 70 años en Villanueva protegiendo estos bosques. Si vea, llega una persona a acabar con lo que se ha cuidado por tantos años. Están lasogiados. Ahí vemos, apreciamos la cantidad de varas que cortaron ¿Quién dice nada? Va el dueño de la finca Necesita cortar un árbol caído para la leña Para acercar el bosque Y ese es un problema Pero llega este señor Ahora dice, Errade va a acabar con el monte Miren, puro tuno sabanero, chizo Madera que dura 20-30 años para crecer una varita Ahí lo han trazado No, 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 no Y nadie le ha vendido al señor Nadie le ha dado permiso Y yo voy a venir a acabar con el bosque Miren, es como la cantidad de varas que han tumbado De hechizo, de tuno sabanero De ajicillo De anime Y ya están a borde del caño Todo es prohibido tocar Estamos a escasos 2-3 metros del caño Se le hizo el requerimiento a los señores que están trabajando Así es en caso Es difícil De hierna hasta el borde del caño Prácticamente Y de aquí podemos ver La afectación que dice el señor Vemos la diferencia El bosque donde está A su normalidad Aquí ya se les trató De trancar La matanza de árboles Ahí se ve la diferencia Toda esa lengüevaca Toda esas Maticas de lengüevaca Lo que sostiene el terreno Ya hace unos años también Allá el otro monte Le metió bulldozer Acabó con el monte Con todos los árboles pequeños Hizo camino hasta el caño Y nadie le dijo nada No se incorpore Y no sé qué pasaría Si trancó con plata O qué pasaría Pero Tristemente Siguen las mismas Esta es la vereda Banquetas Finca La Palmita Garita Rejocosta Escasos 80 metros Ahí podemos apreciar La diferencia Entre el bosque Que daña hoy Y el daño Tan berraco Que está haciendo Deño Y el daño